Hola a todos bienvenidos al canal Meteo Windy hoy sábado 23 de enero no teníamos pensamiento de hacer un vídeo puesto que no hay mucho así en especial que contar relacionado sobre todo con la zona del caribe que era donde hoy principalmente nos íbamos a centrar en Meteo Windy y de hecho aunque vamos a hablar un poquito de esa zona pero no no es realmente nada importante lo que hay que comunicar pero si vuestros comentarios son los que nos han hecho que hagamos este vídeo porque sucesos cosas que vosotros nos contáis en los comentarios nos ayudan un poquito a entender cuál es la situación que se están viviendo en ciertas zonas del planeta todavía por estos fenómenos meteorológicos y queríamos darle atención mirad ahora mismo estáis viendo el paso del ciclón tropical en Loís por Mozambique en Beira en la ciudad de Beira que ha pasado esta madrugada y uno de los habitantes una persona que sigue Meteo Windy desde la ciudad de Beira que ha sufrido el paso del ciclón tropical nos hacía un comentario durante el día de hoy en el canal mostrándonos claramente pues la situación que se está viviendo en esa ciudad mencionaba que el paso del ciclón esta madrugada ha sido ella con sus palabras nos lo indicaba muy intenso y destructivo así que por lo tanto lo sabemos porque veíamos que es lo que nos mencionaba Windy en el seguimiento de huracanes es que iba a entrar con vientos de 137 kilómetros por hora sostenidos y las rachas iban a ser superiores 150 160 kilómetros por hora de hecho hemos visto incluso en en las redes sociales algunos vídeos en los que se veía los tejados de las casas literalmente volando y no eran casas excesivamente de mala construcción ni mucho menos pero vemos claramente el efecto que está dejando este ciclón tropical una vez más en Mozambique y ya son dos en la misma ciudad en menos de un mes y eso es lo que realmente llama la atención dos ciclones tropicales en la ciudad de Beira una ciudad con más de medio millón de habitantes que ha sufrido el paso de estos dos huracanes en esta ciudad claro como Mozambique no es un país que llame mucho la atención pues seguro que los medios de comunicación a lo mejor pues no se hacen eco de estas noticias pero gracias a Lili que nos ha hecho este comentario podemos entender cuál es la situación que se vive en esta zona y por otra parte queríamos mencionar también otro suceso que nos ha comentado otra persona que normalmente nos sigue nuestro en nuestro canal es ver si vamos a irnos a Panamá para que podamos ver un poquito más acerca de esta otra noticia que no es que tenga que ver realmente con situaciones que hayan pasado hoy ni mucho menos pero que nos llama la atención de ver cómo estos fenómenos meteorológicos tan tan extremos como son los huracanes pues claramente están dejando todavía pues muchos daños todavía todavía es todavía se están viendo los efectos de estas de estas de estos pasos de estos huracanes hoy nos comentaba a ver si y ahora vamos a ver una fotografía precisamente de la ciudad de Panamá que nos ha mandado ella de cómo hace unos días se habían encontrado los cadáveres de tres niños en la región de Chiriquí en Panamá debido a los deslaves que había producido el huracán ETA cuando pasó por Centroamérica ya sabéis que pasó principalmente afectó a Honduras y a Nicaragua sin embargo en Panamá también se sintió el efecto de este de este huracán y bueno pues ahora mencionaba que tres cadáveres de tres niños se han se han encontrado y que todavía se están buscando a desaparecidos en esa región por los deslaves que se produjeron debido a las a las lluvias así que sentimos mucho el que todavía muchas personas estén sufriendo los efectos de estos huracanes puesto que en realidad todavía están buscando a personas desaparecidas esta es la situación que estáis viendo ahora mismo en el Caribe bastante tranquilidad a excepción como veis la zona de Colombia frontera con Panamá el Colombia norte hacia el Pacífico nubes de desarrollo que están dejando y han dejado lluvias en las pasadas 24 horas y que prácticamente es la única zona ahora mismo de América Central y del Caribe donde realmente está habiendo algún tipo de tiempo más inestable por el contrario como veis en toda la otra región América Central Cuba República Dominicana etcétera norte de Venezuela o Colombia pues el tiempo muy estable como vais a ver ahora precisamente en dos fotografías que nos ilustran precisamente estos contrastes mirad vamos a verlo vamos a ver estas fotografías que nos mandáis vamos a ver primero la que nos manda a Betsy esta que la que nos ha mandado Betsy que nos comentaba el caso de los cadáveres de los niños que se han encontrado nos la manda desde Villalucre en Panamá en la ciudad es decir en la capital y que reflejaba perfectamente la situación que hoy se vive en esta zona tiempo bastante inestable lluvioso y que por lo tanto contrasta un poquito con la imagen que nos manda en este caso Mario nos lo manda desde Santa Tecla en el Salvador y veis al fondo a la izquierda el volcán San Salvador así que muchas gracias Mario por esta bonita imagen que de verdad ilustra muy bien el contraste del tiempo más estable mucho más amable y benévolo en toda la zona de Centroamérica y en el norte del Caribe mientras que la zona de Panamá pues eso donde hoy principalmente se concentran las lluvias y también en la zona de Colombia qué podemos decir en cuanto a la situación del tiempo para los próximos días bueno pues ya veréis que no hay mucho mucho en especial que deciros veis estas son las temperaturas que ahora mismo estáis pasando por toda la zona del Caribe México lo que destacamos es temperaturas más altas de lo normal en toda la zona de México central y también la zona península de Yucatán es decir que las temperaturas están siendo un poquito más altas de lo normal y por otra parte deciros que los registros de las últimas 24 horas han sido los siguientes mira pasamos desde los 32,6 de Oaxaca en México a los 37,2 en Choluteca en Honduras luego después pues hay muchos más aquí tenéis por ejemplo en San Miguel en El Salvador 34,8 Campeche 34 grados David en Panamá 33,8 Mérida 33,5 y las lluvias principalmente las que podemos tener aquí como registro es la de Trujillo en Honduras en las últimas 24 horas 6 litros recordad que esto es la cantidad de lluvia que se recoge por las estaciones meteorológicas sabemos que ha llovido por ejemplo en Panamá pero sin embargo si no hay estaciones meteorológicas que ahora mismo no lo recojan no podemos en este caso poder precisar exactamente cuánto es la cantidad de lluvias que se han recogido y lo que podemos en este caso ahora es más o menos deciros lo que se espera para los próximos para los próximos días mirar si vamos de nuevo a Windy la verdad es que lo que se espera es más o menos lo que habéis visto en este en esto en este reportaje que estamos haciendo hasta ahora mirar si vamos al pronóstico extremo veréis que el viento va a estar bastante calmado solamente un poquito en la península de Yucatán se espera para mañana domingo y el lunes y luego ya después tranquilidad excepto como ya veréis a medida que pase ya la semana para el jueves ya hablaremos exactamente de esta situación que se presenta por aquí las temperaturas un poquito más altas de lo normal como ya veníamos diciendo en toda la zona de américa de méxico la parte central y luego como veis esas temperaturas más altas de lo normal se van a ir extendiendo a toda la zona del caribe occidental sobre todo como estáis viendo también en el caribe del sur de Panamá sur de Nicaragua norte de Honduras como estáis viendo y que esto se va a ir extendiendo en los próximos días por toda la zona del caribe así que por lo tanto temperaturas más altas de lo normal que lo que se espera para los próximos días y en cuanto a lluvias pues no hay mucho más que destacar no se espera en realidad grandes cosas como estáis viendo un poquito aquí no menciona a lo mejor para el lunes en la zona del norte de Honduras y poco más como como vais como vamos perdón lo que nos indica perdón 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 lo que nos indica es un tiempo más seco de lo normal en esa zona un tiempo un poquito más seco de lo normal en esa zona para los próximos días pero no hay nada en especial que destacar de lluvias así realmente importante ya hasta el jueves de la próxima semana ya iremos avanzando más pero de momento no hay nada en especial como veis sin embargo si ponemos el mapa de acumulación de lluvias por ejemplo para las 24 horas veis que la zona de Panamá occidental la zona de Colombia en la que va a registrar mayores cantidades de precipitaciones o de lluvias pero tampoco son cosas realmente grandes por ejemplo en la zona de Nicaragua 6 litros en la zona de Belice por ejemplo 4 litros en la zona más occidental de Panamá se esperan lluvias de 6 un poquito más a lo mejor 20 litros en algunas zonas podría ser y si ponemos el otro modelo el modelo icon incluso nos indica un poquito menos todavía de lluvias por todas estas zonas así que por lo tanto esto es lo que se espera del panorama para los próximos días más bien lo que queríamos con este vídeo es hacernos eco un poco de esas noticias que habéis vivido algunos de vosotros el huracán Eloís o el ciclón Eloís en Mozambique y también los efectos de todavía de los huracanes como por ejemplo ETA que ha producido en Panamá y que de seguro en muchos otros sitios porque aquí incluso las noticias en España nos han estado en los últimos días mencionando que muchísimas personas de Honduras han emigrado por culpa de los huracanes que han pasado recientemente en toda esa zona porque se han quedado prácticamente sin nada y han tenido que hacer de nuevo su vida emigrar irse a otras zonas a ver dónde pueden en este caso rehacer de nuevo su vida realmente tristísimo y muy lamentable todo lo que puede producir en este caso la meteorología espero que este vídeo como siempre pues os haya gustado gracias a todos vosotros por vuestros comentarios por vuestras fotos por lo que estáis vosotros mismos viviendo en donde donde estáis y como siempre muchas gracias por seguirnos en MeteorWindy y hacer de este canal un canal que cada vez está siendo más importante gracias a todos